Bien de nuevo con ustedes, debo decirle Héctor, el Google de los deportes, debo decirle que hay un boxeador famoso que se llama Canelo, Canelo Álvarez, Saúl el Canelo Álvarez Saúl Canelo Álvarez es un boxeador inflado, un boxeador sobrevaluado Oscar de la Hoya lo sacó de la olla, sí, y ahora ese boxeador inflado, sobrevalorado al que Oscar de la Hoya sacó de la olla, pues lo está demandando por 285 millones de dólares a Oscar de la Hoya, Canelo Álvarez el Canelo era la niña linda, en todos los eventos que hacía la empresa Golden Boy Promotion de Oscar de la Hoya, la pelea estelar como natural y el Canelo y en base a eso generó una fortuna, tanto él como boxeador, como de la Hoya como su promotor lo que pasa es que está legando un contrato que hay, que le daba que era con el que le iba a llegar a los 300 millones de dólares él tenía un contrato porque parece que se le está apretando el asunto una compra de casa que hizo rápido ahora no tiene con qué pagarla tiene una colección de automóviles de lujo no tiene con qué pagar ese mantenimiento ahora ¿por qué? porque no hay pelea y él está alegando que cada pelea se iba a ganar 30 millones o más más o menos y está pidiendo que le deje ese dinero sin pelear no, así no ¿verdad? hay que ver qué establece las cláusulas porque en el caso este de la pandemia la cláusula lo establece, en caso de emergencia no habrá compensación y de la Hoya, Oscar de la Hoya tiene razones más que suficiente para alegar por qué no se cumplió ese contrato exacto, sí, porque vino esa eventualidad que quien estaba esperando y debe haber buscárselo un bajadeo, Carlos, porque el mismo Canelo sabe que si no se hace esperar la pelea, que la trabaje pero no le van a regalarle 285 millones a ese javao porque le dio javao porque es rubio que no te escuche el maestro, Carlos Nina Gómez que es el principal defensor del Canelo ¿quién es Carlos Nina Gómez? cuando tú ¿tú no sabes quién es Carlos Nina Gómez? un cronista deportivo que ha publicado no, no di lo mejor di lo mejor porque tú tienes tú lo dices como minimizándolo no, no, no tú lo minimizas el intelectual del periodismo don Carlos Nina Gómez más te vale que lo arregles porque ahorita te está llevando ahorita mía y hasta viene aquí bueno